Porque Dios quiso unir nuestros corazones Hoy, ante un altar, juro amarte por siempre Ángelo, cualquiera Y su agrupación Fragancia Tropical, tropical Hoy es nuestra boda Te entrego mi vida Para compartir El resto de nuestros días Seré tu esposa, acepto Ante estos testigos Y ante Dios prometo Amarte para siempre Yo seré tu esposa Amante, tu amiga Tu fiel compañera Hasta que la muerte Un día nos separe Yo seré tu esposa Amante, tu amiga Tu fiel compañera Hasta que la muerte Un día nos separe Llenas de tristezas Llantos y fracasos Tantas cosas he pasado en la vida Y hoy Soy tan feliz En tenerte junto a mí Ángelo, cualquiera Esta es mi inspiración Iguala Music Lima, Perú Hoy es nuestra boda Te entrego mi vida Para compartir El resto de nuestros días Seré tu esposa, acepto Ante estos testigos Y ante Dios prometo Amarte para siempre Yo seré tu esposa Amante, tu amiga Tu fiel compañera Hasta que la muerte Un día nos separe Yo seré tu esposa Yo seré tu esposa Amante, tu amiga Tu fiel compañera Hasta que la muerte Un día nos separe Estudio Young Music Yo seré tu esposa Amante, tu amiga Tu fiel compañera Hasta que la muerte Un día nos separe Yo seré tu esposa Amante, tu amiga Tu fiel compañera Hasta que la muerte Un día nos separe Chapatillas de Ram Siempre van conmigo Chapatillas de Ram Chapatillas de Ram